Es un bouquet de rosas blancas, esta mata es una maravilla, ella tira rosas de más diría yo. Miren como ella va, ella está bien arriba ya, porque ella es bien adulta, entonces ella tira rosas ahí, esos todavía son botones. Acá todavía hay algunos que no han abierto, por aquí también se ven más botones. Entonces, ella es, ella se ha tenido que recortar varias veces, porque ella sale demasiado afuera y entonces uno se, ella aruña uno. Esto, ella aquí se recortó y miren acá viene un repollo, repollo. Acá está, aquí también se recortó, aquí también, esta estilla también. Aquí se cortó en muchísimas áreas, miren esta área aquí, porque ella crece demasiado. Y entonces hace espinas, ay, cuando agarran a uno, son sabrosas. Y entonces, ella, miren aquí lleva otro repollo también. Ella es bien bonita, también se ven bonita. Aquí ella, aquí ella también se cortó y miren cómo va este repollo ya. Si, si uno, y aquí ella lleva este, este está más pequeño, pero no deja de ser bonito. Entonces, uno si quiere, tiene la opción de quitarla y ponerla en, en un jarrón de cristal, que se ve muy bonita. Y, o los pétalos también, lo puede, lo puede poner en un envase de cristal claro. Y eso da también un olor, un aroma muy agradable. Que hay varias formas de uno poder apreciar las rosas blancas. Está hermosa. Eso inspira paz. Es súper linda. Yo en verdad me lo disfruto al máximo. Precioso.